Envolveme en tu manera devoradora Ya mhm J Asi que ta Jajajajajajajajajajajajaj Boom Ya cala 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 ya lleno El solbecito que esta noche es una rosa se me enciende Las ideas poco a poquito Bailando suavecito Haciendo el pegadito meneando Haciendo relajo a servicio Deja tu capricho, hazme un equipo de la vida Hazme tu mandala depuradora, a pernas 19 y eres una esplotadora Dora, 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 Dora Esplotadora, ahora Cresca, tu conducta me molesta Sea como sea te convierto en mi presa Cresca, un poquito más cerca que todo lo tuyo Mami a mi me tienta, Cresca, tu conducta me molesta Sea como sea te convierto en mi presa Cresca, un poquito más cerca que todo lo tuyo Mami a mi me tienta, que dale mamita Ya he llegado J, sabes o granota Esta es otra cosa, bailando sabrosa Roba, nena dijo explota Dale suavecito que esta noche tu me rosa Se me siente, ya te veas poco a poquito Bailando suavecito, haciendo el pegadito Teneando, haciendo el relajo Anda el piso, deja tu capricho Hazme un hechizo, envuélveme En tu manera depuradora Apenas 19 y eres una explotadora Te pones celosa Trata la señora No conozco que tu Nueve piernas mora Y ahora Dale hasta abajo como quieras Eres una fiera Avanza acelera Yo suelto tu suelto Como tu prefieras De todas maneras anda mueve tu cadera ¿Y quién? Hora de ponerme de pie Vamos a ver este año ¿Quiénes son? ¿Quién no me cree? Pregúntale a los fans y va a ver J y J, casi regresaron otra vez Tumpe de pie ¿Quién no me cree? Tema que lo hay Yo suelo Chacal Tema que lo hay Y Tema que lo hay J Este es el Plane Atención El En